Sois gente con tanta calidad que se puede decir aquello de mira quien baila y te diré quien pincha. Esa sería... Bueno, antes de nada, un fuerte aplauso para Hueque y su forma abesteccional como siempre. Gracias, Lope. Gracias, Loco. Se ha trabajado muchísimo para este aniversario. Quiero que también lancéis un fuerte aplauso por el esfuerzo durante todo el año para organizar la fiesta de hoy. Para todos los que han organizado, Raquel, Edgar, Hueque, un fuerte aplauso para la gran familia de Nucigual. Hacía nueve años que Edgar no entraba en un estudio para grabar una producción nueva. Nueve años. Y por las solicitudes, por el empuje de vosotros, al final, Edgar, con los hermanos del Pino, del Pino Brothers, que están por aquí, del Pino Brothers, un fuerte aplauso para ellos. Han animado con vuestro esfuerzo también y vuestro cariño hacia Edgar, han animado a Edgar a entrar de nuevo en el estudio de grabación. Es un placer estar aquí y ver cómo Edgar está pinchando en vinilo. Un fuerte aplauso con toda la esencia que se representa en el mundo del DJ. Y hoy, en este 21 aniversario del desigual y esos años que lleva Edgar sin producir, presentamos su nueva producción con del Pino Brothers, un vinilo de color rojo, una nueva andadura, muy progresivo, muy progresivo, real. Señoras y señores, que disfrutéis de una noche fantástica en este aniversario del desigual. Presentamos en exclusiva y para vosotros, con un fuerte ruido, The Red One, la nueva producción de Edgar. ¡Gracias! ¡Abre! ¡Dale, con el bajo, echa! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo!